El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ha tomado iniciativas para obtener diversidad productiva, así lo manifiesta Marco Tuilo Fortín, coordinador técnico, quien asegura se están apoyando a los productores con diferentes programas. En esa línea el Instituto ha estado apoyando con varios proyectos en el país, uno de ellos es el Procajica, que es un proyecto que buscaba renovación de cafetales de roya, pero también incorporó el tema de la diversificación productiva. La diversificación productiva consiste en aprovechar el área de producción del café para plantar semillas que puedan ser un agregado más a la cosecha, generando mayores ganancias para los cofecultores, añadió Fortín. También se han incorporado otros frutales como limón, naranjas, mandarinas, se han incorporado también en los sistemas de producción de café, se están incorporando también musáceas, a veces en los primeros estadios de la plantación, como sombra temporal. Es por ello que Robinson Ramos, coordinador del programa de diversificación del Instituto Hondureño del Café, menciona que debido a la pandemia, los cofecultores implementaron esta nueva medida para obtener mejores condiciones. Así que es indispensable que en estos momentos podamos nosotros diversificar nuestras unidades productivas para nuestro buen funcionamiento del hogar y para que podamos disponer alimentos sanos y saludables todo el tiempo. Los productores del café presentan alternativas para incrementar sus ganancias, buscando perfeccionar la técnica y así mejorar la calidad de vida. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de animal recarte, les informó Leslie González. Seguimos a un lisis. uj dias. Cuatro. 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 Aybo equivocamos. Gracias.